Bueno, y ahora entonces ya estamos en la revista. Para acceder a ella tenés diferentes maneras. Podés ingresar haciendo clic en cada hoja. Sí, hay que esperar un poco a que aparezcan los contenidos. Y así vamos recorriéndola haciendo clic en cada hojita. Ingresando nuevamente a la tapa, tenés una vía más directa de acceso y que es por los motores de novedades. Dentro de la Home también podés cambiar los ambientes y elegir el color que más te guste. En la Home también podés acceder, esto en todas las páginas, a cambiarle la música en Música para leer. También podés ingresar directamente a Facebook, por ejemplo, y a los distintos lugares de las redes sociales, Twitter, YouTube, Vimeo, donde tenemos un montón de videos. Si ingresamos entonces directamente por la Home, por ejemplo, podemos ingresar al recorrido que recreamos de la Casa de Freud. Y aquí sí vamos a tener una pequeña sorpresa al final de nuestra recreación, que es el lugar que le dimos el nombre de Escriben los Psicoanalistas, donde tenemos ya los trabajos de Oscar Sack, de Gustavo de Sal, de Emilio Bacchetto, de Néstor Gelati. Y ahora próximamente los trabajos de Leonardo Gorostiza, Silvia Ons y Marina Recalde. Fíjate, ¿ves que tenés libritos que titilan con sus lucecitas y sus sonidos? Si los abrimos, por ejemplo, Bartleby, Lo Real, el trabajo de Gustavo de Sal, le diste clic, esperás a que el libro se cargue, ¿ves? Se acaba de cargar y lo vas recorriendo nuevamente, dando vuelta a las hojitas. Si lo querés imprimir, lo haces por aquí, ¿ves? Es por la impresora, lo cerrás y luego, sí, algunas sorpresas, la pluma que escribe, y aquí tenemos, sí, mira, escribí comentarios y podés poner tu nombre, tu mail y tu comentario. En el otro, en el ojito, ¿ves que dice ver comentarios? Lo cliqueas y aparecen los comentarios. Sí, algunas cosas para jugar, podés hacer clic, se apaga la luz y también podés hacer clic y se apaga la música. Bueno, esto es entonces www.citanlasdiagonales.com.ar y esperamos tus comentarios, que también los podés hacer aquí, a info.citanlasdiagonales.com.ar Te esperamos, entonces, nuestro espacio, Psicoanálisis y Cultura, cita en las diagonales, La vocación, Un vínculo saludable. Hasta luego. Home.